30 de octubre de 1910, nace en Orihuela Miguel Hernández. Un encuentro con Miguel Hernández es el recorrido por la vida de un poeta que muere con 31 años, que muere en plena juventud y que es pura luminosidad y vida. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Es un recorrido desde sus primeros poemas, cuando es muy jovencito, todo su paso de adolescencia, Madrid, el comienzo antes de la guerra civil, luego cárcel y ya su muerte. Somos tres intérpretes y son tres visiones de atmósferas, de mundos que tenía Miguel Hernández. Es un lugar mágico, entonces es perfecto para el espectáculo. Es muy cálido y eso es muy bueno, el público está muy cerca. El espectáculo comienza saliendo nosotros a buscar al público fuera, entonces todo esto nos va a ser muy bonito, cómo le vamos a recoger en las escaleras, cómo vamos a subir con ellos y todo eso va a ser muy mágico. ¡Gracias!